Los Intocables de León Ness fue una película de 1987 basada en el libro Los Intocables, escrito por el propio León Ness unos 30 años atrás. La película fue un peliculón, con un reparto de auténtico lujo. Sean Connery, cuya interpretación le valió un Oscar al mejor actor secundario, un gran Andy García, un Kevin Costner que por entonces todo lo que tocaba lo convertía en éxito de taquilla y, por supuesto, un sensacional Robert De Niro en el papel del villano de la película, Al Capone. Todos ellos bajo la dirección del gran Brian de Palma y con la banda sonora del genio Ennio Morricone. La película nos cuenta los trabajos de León Ness y sus Intocables para evitar el contrabando de alcohol en los años de la ley seca en Estados Unidos, y más concretamente de sus persecuciones contra el capo más poderoso de entonces, Alphonse Gabriel Capone. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Castelo de la Historia y bienvenidos al nuevo análisis histórico de películas, que como veis hoy nos toca hablar de Los Intocables, que yo creo que cuando hablamos de recrear la época de la ley seca yo creo que es la película más conocida de todas. Si no es así, ya sabéis, corregidme abajo en los comentarios. En cuanto a los errores, licencias o inexactitudes históricas que pueda tener la película, que ya os adelanto que las tiene como prácticamente todas, también es justo decir que la gran mayoría fueron entendibles. Y es que, como os contaré a continuación, si nos hubiesen contado en la película cómo fue el proceso real que llevó a Al Capone a la cárcel, el fin hubiera resultado muy pero que muy aburrido. Y antes de empezar, los avisos de siempre. Este vídeo no significa que la película no me guste, de hecho esta película me encanta, el vídeo obviamente tiene spoilers, y para el que me vaya a poner el clásico es una película, no un documental, pues obviamente ya lo sé, la película es solamente una excusa para hablar un poco más de historia, en este caso de Al Capone, Leones y los años de la ley seca, que creo que es un tema que todavía no había tocado en este canal. Pero por ponernos en contexto, ¿qué fue la ley seca? Pues fue una enmienda a la Constitución por la cual desde 1920 hasta 1933 se prohibió la fabricación, distribución y venta de alcohol en todo el territorio estadounidense. Hoy en día, la aplicación de esta ley nos parecería algo surrealista, sobre todo por ver todo el crimen organizado que generó en su momento. Pero por entonces, no eran ni mucho menos pocos los que veían en el consumo del alcohol el origen de muchos males del hombre. Fuera como fuese, lo cierto es que para los primeros años del siglo XX, el debate sobre la prohibición ya llevaba años instalado en la sociedad estadounidense. De la mano de gente, como el movimiento por la templanza, y la nación estaba dividida entre los weds, o húmedos, y los drys, los secos. Que estos últimos eran sin duda los partidarios de la prohibición. Uno de los puntos que hizo que los partidarios de la prohibición ganasen más adeptos fue con el estallido de la Primera Guerra Mundial y con la posterior entrada de Estados Unidos en la guerra. Aquí los drys promovieron un boicot contra la cerveza alemana, ya que en el país una gran parte del consumo de esta bebida era o bien de procedente de Alemania o de fábricas en Estados Unidos que llevaban alemanes o hijos de alemanes. De tal forma hicieron ver que quien consumiera una cerveza era visto como un antipatriota. El terreno ya estaba preparado y en 1917 se aprobó la enmienda a la Constitución que establecía la ley seca. Pero bueno, como veremos a continuación, esta no se empezó a aplicar de una forma inmediata. Y es que los llamados weds, en un esfuerzo por evitar la prohibición, les dieron un margen muy pequeño a los partidarios de esta para que consiguiesen el apoyo de tres cuartas partes de la población. Pero los drys consiguieron el apoyo de la población muchísimo antes de lo esperado, y en enero de 1919 se ratificó la prohibición que entraría en vigor al año siguiente. En cuanto a la hora de aplicar esta ley en pueblos o en ciudades pequeñas, pues bueno, era más o menos fácil hacerla cumplir, pero en las ciudades... eso ya era otro cantar. Una de las muchas razones de que esto fuera así es que los mismos gobernantes que habían aplicado esta ley tampoco es que quisieran gastar mucho dinero en hacerla cumplir, y asignaron tan solo 1500 agentes de la prohibición para todo el país. O hablando de otra forma, era un agente por cada 70.000 estadounidenses. Algo que permitió que los contrabandistas de alcohol prácticamente campasen a sus anchas, y las grandes ciudades se llenasen de un montón de bares clandestinos, normalmente ocultos tras una puerta, en los que para poder entrar se precisaba una contraseña. En ellos se podía disfrutar de bailes, orquestas y sobre todo de una copa de ron, whisky, ginebra o el alcohol que se desease. Estos bares clandestinos tardaron muy poquito tiempo en ser el secreto peor guardado de las ciudades. Y otra de las razones de que esto fuera así es que gran parte de los policías estaban sobornados para que hiciesen la vista gorda. La corrupción policial por entonces estaba a la orden del día, y en pocas ciudades era tan evidente como en Chicago. En los primeros minutos de la peli vemos cómo se nos presenta el personaje de Al Capone y cómo se nos sitúa en el año 1930, para que justo a continuación veamos cómo una pobre niña es víctima de una explosión de una bomba puesta por un sicario de Al Capone. Lo cual, en la película, se nos deja caer que es el catalizador para que Elliot Ness inicie su caza contra el famoso gángster. Pero bueno, a pesar de que durante los años 20 el clima de violencia en la ciudad de Chicago era bastante palpable, la película en estos primeros minutos cambió, o bueno, mejor dicho, omitió un par de detalles. Y es que durante los años 20 las bandas irlandesa e italiana libraron una guerra en las calles de Chicago que la prensa nombró como la guerra de la cerveza. Pero el colofón final de esta llegaría el día 14 de febrero de 1929, cuando varios sicarios italianos disfrazados de policía reunieron a siete jefes de bandas irlandesas y los acribillaron a balazos. Un hecho que sería conocido como la masacre del día de San Valentín. Por supuesto, todo el mundo en el país sabía que Al Capone estaba detrás de los hechos, pero se había buscado su cuartada ya que por entonces se encontraba en Florida. Como imaginaréis, después de esto las bandas irlandesas cayeron y la ciudad de Chicago quedó a merced de Al Capone. Estos hechos causaron una conmoción tremenda en la sociedad estadounidense de la época, y esto hizo que un presidente recién llegado al cargo como Herbert Hoover y todo su gobierno declarasen a Al Capone como enemigo público y empezasen a trazar un plan para acabar con él. Por lo tanto, para 1930 la intensidad de las guerras de bandas ya había bajado, y el punto por el que se empezó la dura persecución contra Al Capone no fue la explosión que se nos muestra, sino más bien la masacre del día de San Valentín. Un hecho del que no se habla en la película. Ahora pasamos a ver a Elliot Ness y a su grupo de intocables, un grupo de agentes federales que se hicieron conocidos por rechazar intentos de soborno del famoso gángster. Algo que el auténtico Elliot Ness en su día se encargó de publicitar convocando una rueda de prensa para decir que sus agentes no se dejaban comprar y desde entonces la prensa los nombró así. Algo interesante que añadir respecto a estos sobornos es que semanalmente el gángster les pagaba lo que un agente de la prohibición percibía en un año. ¿Y en este grupo por quién empezamos? Pues obviamente por quien fue su líder, Elliot Ness, que bueno, como ya os he dicho en la intro del vídeo, fue interpretado de una manera, yo diría que más que notable, por el actor Kevin Costner. Pero ¿cómo de fiel fue el Elliot Ness de la película al Elliot Ness real? Pues dejémoslo en un regular. Durante el resto del vídeo veremos más cositas, pero por empezar por una de ellas, al principio de la película se nos presenta como un hombre felizmente casado que es padre de una hija. Y bueno, por entonces sí que es cierto que Elliot Ness se encontraba en el primero de sus tres matrimonios, pero no, nunca tuvo hijas. Aunque sí un hijo adoptado unos cuantos años más tarde. Pero bueno, como ya os he comentado, probablemente esto lo hicieron para que el protagonista de la película sintiera muchísima más empatía hacia esa niña que moría en los primeros minutos de la película. Y también para que todas esas amenazas que sufre por parte de los sicarios de Al Capone se percibieran como mucho más peligrosas. Amenazas que, por cierto, el auténtico Elliot Ness y su mujer tuvieron en la vida real. Y aquí os di un dato aleatorio de estos que está interesante saber para, pues no sé, para quedar como más culto y esas cosas. Cuando conoce a sus hombres, Elliot Ness les pide que si beben dejen de hacerlo. Algo que resulta bastante paradójico, ya que una vez derogada la prohibición, el hombre que tanto había luchado contra el contrabando ilegal de alcohol se convirtió en un alcohólico hasta la fecha de su muerte. En la película, uno de los miembros de los intocables es el aspirante a policía, el italiano George Stone, antes llamado Giuseppe Petri. Un tipo duro con una puntería endiablada, interpretado de una manera más que soberbia por Andy García. Bien, pues este personaje es completamente ficticio y tampoco estuvo inspirado en otro personaje real. Aunque bueno, es probable que lo incluyeran para no hacer ver que todos los italianos eran unos mafiosos gángsters malvados. Ahora nos centramos en el personaje de Sean Connery, el veterano policía Jimmy Malone. Para muchos, sin duda, el mejor personaje de la película. Quien conoce a Elliot Ness y es determinante para que los intocables triunfen en sus acciones contra el contrabando de alcohol. Los que conocéis un poco sobre esta historia sabréis que este personaje también es ficticio, pero al contrario que el anterior, sí que parece estar basado de alguna forma en otro personaje real, agente del FBI llamado Michael Malone, quien llegaría a infiltrarse en la banda de Al Capone llegando incluso a formar parte de su círculo íntimo. Y su trabajo e investigaciones fueron fundamentales para hacer caer al gángster. Pero sus acciones poco tuvieron que ver con el trabajo que por entonces hacían los llamados intocables. El último personaje de los intocables es Oscar Wallace, un tipo, la verdad, con poco aspecto de policía, pero que por contra le insiste a Ness una y otra vez para que investigue los impuestos de Al Capone. Pero el protagonista parece ignorarle completamente, ya que está convencido de que le cazará en alguna actividad más grave. Pues bien, este personaje está inspirado en el que fue el auténtico artífice de la captura de Al Capone, Frank Wilson. De hecho, ambos tienen un ligero parecido físico. Pues bien, este hombre fue un agente del tesoro que ya por entonces tenía fama de ser extremadamente minucioso en su trabajo. Y revisando los impuestos de Al Capone sería el que llegaría a encerrarle. Y bueno, por poner una diferencia, pues obviamente él no resultó muerto. Pero bueno, ni él ni ninguno del grupo de los intocables reales. Lo que me lleva al siguiente punto, y es que por mucho que diga la película, Elliot Ness poco tuvo que ver con la detención final de Al Capone. Sino que en este apartado los méritos serían para Frank Wilson. Y por supuesto, para el trabajo de infiltración de Michael Malone. Desde luego que Elliot Ness le tocó las narices, pero no fue quien llevó al gánster a la cárcel. Pero bueno, por otra parte también hay que decir que si hubieran querido representar estos hechos siendo al 100% realistas, en lugar de un grupo de policías totalmente incorruptibles que se lían a tiros contra peligrosos sicarios contrabandistas, lo que realmente tendrían que haber hecho es sacar a un tipo revisando toneladas y toneladas de papeleo y siempre hablando de impuestos y de economía. O hablando de otra forma, de haber sido así, probablemente la hubiera ido a ver muy pero que muy poquita gente. Vale, y hasta aquí podríamos preguntarnos, si Al Capone cayó por estos motivos y no por las acciones de los intocables, ¿qué era lo que realmente estos hacían? Pues generalmente sus acciones estaban dirigidas a hacer redadas y a confiscar todo el alcohol que localizasen. Estas iban dirigidas sobre todo hacia sus almacenes y a sus bares ilegales. Algo de lo que la prensa se hizo mucho eco en su día con el correspondiente subidón de ego para el propio Elliot Ness, quien en más de una ocasión llamaba a la prensa para que acudiesen a cubrir sus redadas y hacerle las correspondientes fotografías. Estas acciones no pasaron inadvertidas para el propio Al Capone, sobre todo las primeras redadas que fueron las que más éxito tuvieron. Algo que hizo que Al Capone los quisiera a todos muertos. Y bueno, por añadir una cosa más, los intocables tampoco se vieron envueltos en ningún tiroteo en la frontera canadiense apoyados por la policía montada de Canadá. Básicamente porque el alcohol en Canadá era legal. Ahora pasamos a la parte final de la película, en la que tiene lugar el juicio por el cual Al Capone terminará con sus pies en la cárcel. Al principio de la secuencia vemos al villano de lo más tranquilo mientras que se le está juzgando, algo que nos da a entender que tiene algo preparado. Pero pasemos a un momento en el que vemos que uno de sus sicarios es retirado de la sala ya que lleva un arma encima, algo que desde luego no está permitido, por lo cual es expulsado de ella. Bien, este hombre es Frank Nitti, uno de los hombres de confianza del capo. Y a ver, sí que es cierto que pillaron a un hombre armado y le hicieron salir de la sala, pero no, este no fue Frank Nitti. Lo interesante de esto viene justo cuando el sicario es expulsado de la sala por Ness y un policía, y cuando le cachean y ven el arma y una especie de permiso para llevarla en forma de nota firmada por el que entonces era el mismísimo alcalde de la ciudad de Chicago, William Thompson. A ver, desde luego que esto no ocurrió, y los sicarios de Al Capone no iban por ahí con licencias firmadas por el alcalde. Pero por contra esto sí que me pareció un puntazo a favor de la película, ya que William Thompson, quien por supuesto estaba compradísimo por Al Capone, se le recuerda como uno de los políticos más corruptos de la historia de Estados Unidos. A continuación de esto, Nitti se escapa de la policía y protagoniza una persecución por los tejados junto a Elliot Ness, en la que este termina acabando con su vida. Pero la realidad fue que ni Elliot Ness le mató ni murió por aquellos años, ya que el sicario viviría unos cuantos más, concretamente hasta 1943, año en el que él mismo se quitó la vida. En la película vemos como Ness va a confrontar a Capone un par de veces, una de ellas en el Hotel Lexington y otra de ellas en los juzgados, algo que para la película y para mostrar el famoso héroe contra villano, la verdad es que queda bastante bien. Pero la realidad es que Ness y Al Capone nunca se conocieron personalmente, aunque hay que admitir que a la película le da un toque muy pero que muy bueno. Y hasta aquí mi vídeo de hoy, si os ha gustado ya sabéis, podéis suscribiros, dejarme un like, un comentario o compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y bueno, como os suelo decir en alguna ocasión, si no os ha gustado, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.